A falta de solo 8 días para el inicio de una temporada que seguramente vendrá cargada de emociones, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional presentó oficialmente en un reconocido hotel de Caracas la campaña 2016-2017. Párraga también resaltó que uno de los alicientes especiales que tendrá la venidera temporada del béisbol criollo es que los 8 managers de los conjuntos son venezolanos, algo que a su juicio fortalecerá el crecimiento del circuito. Desde nuestra plataforma multimedia José Antonio Poitos, por minuto.